Música Bueno pues hola a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio mas de Super Mario 64 Vamos a continuar nuestro camino donde nos quedamos anteriormente Y vamos a ir por el ultimo nivel, el nivel numero 15 Que el cual, el ultimo nivel 15, bueno niveles si De ahí nos faltan varios secretos y todo eso Creo que si llego ya, derecha o izquierda Vale yo pienso, yo pienso Yo pienso que es del otro lado Lo voy a intentar con este lado Vale vamos a A guardar esta parte En caso de que no sea pues Es que lo sabia Y luego no hay una forma exacta Para entrar Vale vale Espero que sea esta Espero que sea esa Ah genial A ver No, no es esa No es esa No es esa Esa es otra Otra Otro easter egg Y yo pensaba que era esa Y ya me había salido bien el saltito Ya me había salido bien todo Vale Ah genial Mario Cuando quiere entrar Entra Vale Ya sabes como Mario Así El barco flotante La primera etapa De nuestro gran final Otra vez esta canción No hay piso No hay piso Que bien Que bien Porque estamos jodidos Porque no hay piso Y como no hay piso Pues Tenemos Más problemas aún Y como no hay piso Tenemos muchos más problemas aún Nomás veo uno ¿Dónde están los demás? No sabes que lo sabía Ok Recordatorio Guardar Guardar hasta donde tú creas Que tienes que guardar Por ejemplo Yo no sé ustedes Pero yo siempre me he pensado En las Soy aladino Soy aladino Habrá un juego de Mario En aladino Pero bueno No lo sé No lo sé Yo no lo sé Esperamos No sé si Saldar Bueno Ah si llega Si llega completo Vale 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 Venimos por el segundo Ok Dejamos que nos Haga Si Perfecto Ok Vale Ya está Ya está Ahora subimos Subimos Todo Subimos todo esto Lo malo es que No estoy guardando Vale Ahora si Ya puedo guardar Ya puedo guardar Ya puedo guardar Hacia donde vamos Hacia allá Chicos Hacia allá Vamos Mario Mira hay otra estrella ¿Cómo se conseguirá? No lo sé Quien sabe Aparece Creo que me pase No 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 ¿En qué mundo Hago yo Ese salto? Hace tiempo Que no hacía Ese salto Y lo vine a hacer Justamente Justamente En este momento A ver Salta Tú sigue Mario Tú sigue Tú Tú vas bien Solamente son saltitos Solamente son saltos Venimos Todos por acá Ok Agarramos El de la izquierda Hay que tener cuidado Con esta cosa No sé si es la Son dos arriba Y dos abajo Pero bueno De hecho No sé Porque no estoy guardando Pero ya Ya estoy guardando Ya Por si las dudas Ya estoy guardando Ok A la otra Creo que no podemos saltar Vale 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 No 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 Ay que bueno Ok 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 Vale vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos finos Refinos Finos Refinos Si guarda ¿Verdad? Yo digo que si Vale Otro Otro Levántate 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 Vale Ahí está Ahora Lo que hay que hacer Es venir Por esta parte Venimos acá Eh Guardamos Ahora si Hay que No sé si Para hacerlo así No A ver Intenta otra vez Salta Ya la tenías Margarida La tenías Ahí está La estrella Número uno De este nivel Perfecto Perfecto Guardamos Y continuamos Con la siguiente estrella La gran casa En el cielo Pam 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 Todo esto Todo esto Está fácil En la teoría En la práctica Es muy difícil Siempre Siempre En la práctica Es muy difícil Porque Porque nunca No sale nada bien En serio Nunca no sale nada bien Y si no saliera bien Pues Como sea ¿Verdad? Pero bueno Eh Andamos acá Muy bien Muy bien Muy bien No sé por qué No estoy guardando Vamos Mario Vamos Mario Vamos Mario Vamos Mario Vamos Mario Ok 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 Lo reventé Lo reventé Lo reventé Lo reventé mal Lo reventé mal Lo que no sé Si uno es abajo Y luego el otro arriba Interesante Eso no lo sé Y luego Y luego Influirá mucho En la captura De las monedas De las cien monedas Tampoco no lo sé Ya tocará Descubrirlo Y Bueno Acá siempre Vamos a agarrar Una moneda Creo que Aún así Tenemos que ir Hacia arriba Debido a que Allá están las Allá arriba En el barco Hay más monedas Lo que Lo que en sí Tengo miedo Es en que Vamos a Tratar de conseguir Las Las últimas Ahí Esto lo hice mal Esto lo hice mal Vale Vale No estoy guardando Así que Rápido Rápido Salta Ahí está Ahora sí Ahora sí Hay que guardar Antes de que Ocurra algo más Allá hay una vida ¿Cómo llegamos Hasta allá? No lo sé Hay que seguir Este camino De arcoiris Que se ve Sencillo Pero no es Para nada Sencillo Ok Vale De hecho No podemos Despegarnos Acá Esa Cosa Ok 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 Guarda 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 Vale Tú sigue Tu camino No te pega Ah que bueno Ahora sí Salta dos veces Esto creo Que influenciaría Nuestra influenciaría No sé No sé Que decir No sé Ni yo Lo que digo Ok Es raro Y bueno Oh no No Que haces Que haces Que haces Que haces Que haces Que haces Que es lo que haces Que es lo que haces Ya 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 no voy a agarrar Esas Esas Monedas rojas Monedas rojas Las que están abajo Vamos 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 Vale Yo pensé Que iba A seguir su camino O sea Hacia Hacia abajo Pero de otra forma Pero bueno Tal parece que así No es Ok Subimos ¿Ves que giraba? Ah gira Vale Vale No Porque no estoy guardando Por si las dudas Si algo ocurre Más acá Ah Aquí está Así obtenemos la estrella Número 3 O 2 O 2 Creo que es la 2 Si la 2 La huevo La 2 Guardamos y continuamos Y vamos a ir por la Estrella número 3 Ah genial Las monedas del laberinto Bueno Las monedas del laberinto Vamos a ir por ellas Vamos a ir por ellas Vamos a ir No me había dado cuenta De eso Porque estoy componiendo Algo acá Vale 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 A ver ¿Hacia dónde voy a ir? Por acá Yo pretendo Que todo vaya bien En este día Pero Realmente nada Ocurre de eso Si ocurriera Pues sería Otra historia Tenemos todo por acá Nunca agarramos esta También agarro esta Y No sé Porque no estoy guardando Listo Espera que pase Vale Ahora Viene el Oshidodi Vamos a ir Primero por esta Moneda Creo que no puedo Regresar Ahí está Vale Y hagamos una Una Y nos estamos Matando Nosotros mismos Vale Tenemos la segunda Ok Eh Guardamos La tercera Eh Vale No No A ver A ver A ver A ver A ver Si Si llega Es la cuarta La quinta Creo que Esto lo hago Ah Si 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 Se llega Con Super Santo La Sexta Vale Eh Guardamos Igual Creo que Se hace Con Super Santo No No La séptima Y la octava De esta Por acá Ah Si Ah Ok No Creo que lo hago Con super Salto Ya me veo Este tipo Ya me veo Este tipo Puedes explotar Una vez Si Vale Hay que volver A subir No puedo Creerlo Vale Con super Salto Ahí está Ya está Nuestra Estrellita Esperándonos Pero antes De eso Antes De eso Ah Genial Hay que subir Ahí arriba Y Más que nada Practicar Esto Lo haré Una vez Ya Cuando lo haga En el modo En el modo De Hay que Seguir Subiendo Ah Mira No voy a No voy a Comentar Nada La idea Es así No voy a Comentar Nada De eso No No salió Yo sé Que puede salir Yo sé Que puede salir Es que no sale No sale Demasiado Vale 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 No 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 Llegas No Llegas No Llegas Otra Vez El Punto Es ese Yo 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 Me voy a Quedar Hasta aquí Hasta que Lo haga Dos mil Años Más Tarde Vale Completado 52 A la vez Y no sé Dónde están Los otros 50 Vamos a Hablar Con él Ahora Podemos Usar El Canomario Perfecto Eso Está En el Barco Flotante Si El Canomario Ya está Listo Para Volar Vale Vale Que Bien Si Me Pongo Aca A bueno A bueno A bueno Perfecto Por si No Quería Matarme Ahora Si Vamos A Cargar La Estrella De Las Monedas Rojas Perfecto Guardamos Y Continuamos Y Pues Bueno Chicos Eso Sería Todo En este Espeisorio Por el Día De Hoy Espero Si Tu Tensin Tensin Bien Tensin